Hola, mi nombre es Alberto Azuara Grande y soy el coordinador del grado en turismo modalidad semipresencial de la Universidad Rey Juan Carlos. El principal objetivo de este grado es formar a los alumnos en el entorno turístico actual a nivel internacional a través de la adquisición de conocimientos multidisciplinares y el ejercicio práctico de estos, teniendo en cuenta la rápida evolución de la propia actividad turística. Al finalizar esta titulación podrás trabajar en una amplia variedad de perfiles profesionales relacionados con la gestión hotelera, la tour operación tradicional y online, compañías aéreas, asesoría y planificación de destinos turísticos, museos o la gestión de eventos. Para lograr alcanzar los objetivos propuestos los estudiantes tendrán a su disposición en todo momento un equipo docente de calidad con una gran experiencia en la impartición de contenidos online y con verdadera pasión por la actividad turística, siendo conscientes de la importancia que adquiere en un país como España. Esta atención por parte de los profesores hacia los alumnos se canaliza a través del aula virtual, un espacio de comunicación y aprendizaje perfecto para el entorno online. También podrás acceder sin restricción de horarios a todos los materiales y herramientas del curso y a videoclases periódicas. Dispondrás de un espacio de comunicación directo conmigo como coordinador, así como con tu asesor técnico docente y trataremos de ayudar en todas las dudas que te puedan surgir durante tus estudios. En la Universidad Rey Juan Carlos te ofrecemos la posibilidad de estudiar de forma semipresencial en una universidad pública, con gran experiencia en la enseñanza turística y al mismo tiempo innovadora en sus procedimientos online, permitiéndote estudiar de forma flexible y personalizada. Únete a nosotros. Gracias. 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 Gracias.